La mejor receta con papas cambray doradas, irresistible. Hoy deleitaré tu paladar con esta receta que te llevará a un viaje de sabores irresistibles. Iniciamos nuestra receta tomando una libra de papas cambray, lavadas previamente, cortamos a la mitad y cocinamos a un punto medio. Ni muy blandas, ni muy duras. Seguimos con tres dientes de ajo, los cuales trituramos hasta convertirlos en una pasta. Y reservamos. Si es tu primera vez en nuestro canal o aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. Luego, picamos en cubitos pequeños media cebolla morada y reservamos. Seguidamente, picamos un manojo de cilantro fresco y reservamos. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. En un sartén con aceite de oliva, le agregamos un cubito de mantequilla y esparcimos por todo el sartén, para que no se nos deshagan nuestras papas. Luego procedemos a integrar las papas ya cocidas y mezclamos que todas se impregnen del aceite. En la descripción de este video te dejaré la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Pasado unos minutos, agregamos el ajo, la cebolla y seguimos mezclando, luego añadimos una pizca de sal. Una pizca de pimienta, una pizca de paprika, un cubito de sazonador de carne o pollo. Es de tu elección y mezclamos. Cuando nuestra cebolla esté caramelizada, añadimos un poco de cilantro, luego el jugo de medio limón, mezclamos por última vez. Servimos y a disfrutar. Esta receta es perfecta como acompañamiento o como plato principal, estas papas cambré y doradas seguramente se convertirán en una de tus recetas favoritas. No podrás resistirte a su delicioso sabor. Si te ha gustado esta preparación, déjanos un me gusta y ayúdanos a compartir con tus amigos. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy, te agradezco por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas.